En Corea del Sur hay una tradición que dice que por cada plato de esta sopa que te comas ganas un año de vida. Esta sopa se suele comer durante la celebración del Año Nuevo Lunar o el Solal. Os voy a dejar el nombre en la pantalla del restaurante al que fuimos porque la verdad estaba súper rico y no os asustéis si veis mucho humo, eso significa que está muy fresco. Como veis el ambiente del restaurante es bastante familiar, te lo cocinan todo ahí mismo. También os voy a dejar el precio en la pantalla de cuánto cuesta la sopa que es una de las mejores en todo Seúl. Y aunque lo tradicional es comerse la sopa de Tokug, también tienen muchos otros platos en el menú. Según la tradición coreana, el color blanco de esta sopa significa la pureza y la limpieza y es por eso que se come a principios del Año Nuevo Lunar. Los ingredientes son bastante simples, el caldo está hecho con carne y también le ponen la pasta de arroz que es esto blanco que veis. No sé si me creó la tradición pero por si acaso me terminé el plato entero. Eso es todo, ok, bye.